Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos Este creció por el siglo, con trampía y vino pinto Mi querido viejo Ahora ya camina lento, como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada La edad se le vino encima, sin carnaval, sin comparsa Yo tengo los años nuevos, el hombre tiene los viejos El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi querido viejo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo Humilde representante de la música Santillana fuiste tú por ti, mi viejo, yo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo La herencia que me ha dado, mi viejo, yo La respeto y la quiero Yo soy tu sangre, mi viejo, yo Tú me criaste con vergüenza, tú me criaste con sentimiento Yo soy tu sangre, mi viejo, yo Es un placer para mí Yo cantarte, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo sí soy, yo sí soy Recuerdo que nos vienen a mi mente cuando me enseñaste los primeros pasos Yo soy tu sangre, mi viejo, yo sí soy, yo sí soy El tiempo te lo dirá, lo mucho que yo te quiero Yo soy tu sangre, mi viejo, yo sí soy, yo sí soy Recuerda que el pocotazo que tú me diste en la escuela, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo, yo sí soy, yo sí soy Los hijos de la salsa, le dedicamos este número a nuestro padre con mucho cariño Gracias 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 Gracias